Hola, hoy en Terpeniquedo os vamos a dar un consejo para facilitar la digestión. ¿Qué vamos a necesitar? Tres elementos básicos. Para empezar, los aceites esenciales, el de naranja sanguina, el de jengibre y el de hierbabuena. Por otro lado, vamos a necesitar miel, la miel que tengáis por casa. Y por otro lado, un hervidor de agua, pero no pondremos el agua caliente del hervidor, sino que nos esperaremos un poco a que se enfríe, como máximo, a unos 45 grados de temperatura. ¿Por qué elegimos estos tres aceites esenciales? Porque todos facilitan o estimulan la digestión. La naranja sanguina y el jengibre son tónicos digestivos, que además son carminativos. ¿Qué quiere decir carminativo? Quiere decir que nos ayuda a expulsar los gases y además el jengibre es antivomitivo, es decir, nos va a ayudar a no tener náuseas o a vomitar. Y por otro lado, tenemos la hierbabuena, que además de ser un tónico digestivo, lo que hace es, ayuda a producir más bilis para facilitar esa digestión. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una gota de cada aceite esencial. ¿Vale? Pues voy a abrir primero para que sea mucho más fácil a la hora de añadir las gotitas. Da igual el orden. Podemos echar primero la naranja, luego el jengibre y por último la hierbabuena, lo que queramos. Pero lo principal es que tenemos que coger una cucharita y llenarla de miel. Cogemos la miel, que es un poco complicada, que no se nos vaya y directamente le vamos a añadir encima una gotita de hierbabuena, una gotita de naranja y una gotita de jengibre. Y lo ponemos aquí. Lo ponemos en la base del recipiente, en este caso he utilizado una taza y lo removemos bien. Que se mezcle la miel con los aceites esenciales. Una vez lo tengamos todo más o menos homogéneamente, que esta miel haya caído, ya veréis que si está muy sólida, la miel con los aceites esenciales se hace más líquida. Y una vez ya lo tengamos, pues simplemente es añadir el agua. Recordad que el agua no tiene que estar muy caliente. Lo suficiente para una infusión, porque nos va a ser agradable y más con el frío que tenemos ahora, pero máximo unos 45 grados. ¿Para qué? Para no perder las propiedades de los aceites esenciales. Y una vez lo tenemos, disolvemos bien y ya tenemos nuestra infusión. Si te ha gustado el consejo de hoy, no te olvides de compartirlo y darle un like. Nos vemos en el próximo vídeo.